Nos encontramos en la Casa de la Mujer Empoderada de la Secretaría de la Mujer. Desde aquí, hoy queremos hacerte un homenaje a ti, madre, en tu día y en tu mes. Y queremos que sepas cómo la Administración, juntos sumamos por Envigado, te abraza con sus programas. Desde la Secretaría de la Mujer del Municipio Envigado realizamos varias acciones para sensibilizar, para educar y capacitar y garantizar los derechos de las mujeres. Hoy queremos hacer un reconocimiento muy especial a nuestras madres envigadeñas. Ellas son un pilar fundamental en nuestra sociedad. Queremos invitarlos a todos y a todas a que entendamos que las funciones del hogar no son solamente de las madres, que los hombres también son excelentes cuidadores, que la labor de las madres es importante para todos, pero que queremos madres felices también que hagan valer sus derechos. Por eso, hoy les decimos, nuestras madres hoy quieren más derechos y menos flores. Invitamos también a todas las mamás a ser parte activa de la Secretaría de la Mujer, a que participen de nuestros programas, a que nos acompañen. Recuerden que tenemos diferentes programas con diferentes enfoques en emprendimientos, asesorías psicológicas y jurídicas. Por eso, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y recuerden que siempre tenemos los brazos abiertos para ustedes. La invitación para ustedes, madres, entonces, es a que visiten la Secretaría de la Mujer, pero también a que visiten restaurantes de la calle de la Buena Mesa, del sector de Las Palmas, para que celebren su día. A que visiten también con sus familiares los parques ecológicos, como la Leodora. A que hagan parte del municipio, celebrando su día. Este municipio que las abraza, que las acoge y que tan orgulloso se siente de sus madres envigadeñas. Como alcalde de Envigado, quiero enviar un saludo especial a todas las madres en todo el territorio municipal. Agradecerles por ser creadoras de vida, por acompañar esa formación de sus hijos, por acompañar desde el hogar, la comunidad y por hacer de este Envigado lo que somos. Gracias a ustedes, mujeres.